Familia, Michel Domit nos invita a renacer y sobre todo a llenar de luz nuestras vidas a encontrar cuál es nuestra misión de vida y a mejorar al mundo a partir de nosotros mismos Te lo comparto Hoy te invito a renacer, ven a renacer y para renacer te invito a tu ser Te invito a que cierres tus ojos por un momento y juntos tomemos algunas respiraciones profundas con conciencia del aquí y del ahora Cierra tus ojos e imagina como jalas la luz de Dios por la coronilla inhalando La llevas a tu pecho, lo iluminas, lo llenas de la luz de Dios La mantienes ahí, te imaginas como toda la negatividad, la angustia, la tensión, la inseguridad, el estrés Lo sacas fuera con la exhalación Exhala y expulsalo fuera para siempre Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla Llévala hasta tu pecho Expándela ahí Siéntela brillar intensamente Imagina como tu cuerpo brilla y vibra Y saca cualquier negatividad mental, espiritual o física Con tu exhalación lejos de tu cuerpo para siempre Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla Llévala hasta tu pecho Ilumina tu pecho Ilumina tus órganos Ilumina tus células Y al exhalar imagina como esta luz sale por los poros de tu piel Llenando 10 metros de luz a tu alrededor Creando este campo energético Y haciendo que ninguna intención oscura pueda penetrar sin iluminarse automáticamente Puedes abrir tus ojos Hoy te quiero decir que es un día muy especial y muy feliz en mi vida Porque hoy están haciendo el movimiento Renacer En este día Te invito a este movimiento Renacer Un movimiento que busca que tú, yo y el mundo entero Nos confrontemos con nuestra muerte Porque la gente que estaba destinada a tener una enfermedad terminal Y se salvó Ya no es la misma Ya cambió para siempre Y la que se murió también Pero no le dio tiempo de vivir la lección Imagínate si todo mundo se confronta con su propia muerte Se la imagina, la vive previamente Y desde ahí define ¿Quién quiere ser? ¿Qué virtudes quiere construir en el ser? ¿Y qué defectos se quiere quitar? Imagina haciendo un plan de vida basado en ¿Quién quiero ser? ¿Qué tengo que hacer para ser quien quiero ser? Y finalmente ¿Qué necesito tener materialmente para lograrlo? Viendo el tener como un medio No como un fin Imagínate que tú y yo Y toda la humanidad Encontrara ya La razón de vivir ¿Cuál es la misión de su vida? La misión de servicio en su vida Imagínate que ya estemos todos Trabajando por nuestra misión Y que ya nadie trabaje por dinero Si no lo hagan Para servir con pasión Y que a cambio Le regrese la abundancia De su trabajo espiritual Imagina poder distinguir Entre la voz de Dios Esta voz de Dios Que te llena Que te lleva a la luz Al bienestar A la armonía A la salud Que te habla solo con palabras positivas Imagina por un momento La voz de tu demonio interno Porque tienen la misma voz El mismo tono de voz Que es tu voz Tu pensamiento Imagina como ella te habla Con palabras negativas Y trata de llevarte a la oscuridad A la inseguridad A la incertidumbre A la angustia Al estrés Y una vez distinguiéndolas Imagina Que podemos iluminar A nuestro demonio interno Dándole luz Y que cada vez que aparece Le damos luz Tú y yo Y toda la humanidad Y que el mundo entero Termina por estar Iluminado Yo te invito A que llevemos juntos La luz de Dios al mundo A que iluminemos la oscuridad A que cambiemos este planeta Que salvemos a nuestro planeta Y al mundo entero Te invito a renacer A renacer profundamente A tu bienestar No a una calidad de vida material Nada más Sino una calidad de vida espiritual Mental Y física Ven a renacer Y recuerda Si Dios contigo ¿Quién contra ti? Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Sale el sol Lunes a viernes De 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Gracias.